¿Qué es la ventaja de la República Dominicana? Es importante hacer visible ese tema. Tenemos un invitado que es un conocedor profundo de todas estas estadísticas, un viejo amigo, Jeremy Frigil, bienvenido de la oficina nacional de programas. Así es. Y cuando buscaba información sobre este grupo de las Naciones Unidas, que obviamente tiene mucho tiempo trabajando en la República Dominicana, ya más de 30, 40 años en el 74, si mal no recuerdo, me encantó el objetivo que lo pone desde una perspectiva positiva. Me fascinó. Porque decía, todo embarazo que sea deseado, que todo parto sea seguro y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Y si las comunicaciones siempre la enfocáramos hacia lo positivo, lográramos en cada institución mejores resultados. Así es. Es definitivamente nuestra misión y que se tenga un enfoque positivo sobre el tema. Lorena, muchas gracias por invitarnos al programa. Y Homero, viejo amigo de otros espacios. De varios. Y comprometido con los temas. Yo vi el otro día la entrevista que usted le hicieron a nueve incumbentes de la ONE. Ah, sí, claro que sí. Y te escuché hablando de la ley de estadísticas. Sí, sí. Y hoy hablas del bono demográfico. No todo el mundo que habla de esos temas. Pero tengo que reconocer públicamente que lo aprendí en una entrevista contigo. Bueno, bueno. Hace unos cuantos años. Bueno, bueno. Les agradecemos a ambos su compromiso con estos temas que consideramos son tan importantes para el desarrollo de la humanidad y de República Dominicana en particular. Alrededor de esta época del año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas lanza su publicación, que es como su buque insignia de todas las publicaciones que hace. Y es el Estado de la Población Mundial. En este caso, 2016. Y nos da una idea, una fotografía de cómo está la población a nivel mundial. Y nos llama a la atención sobre un tema en particular. Sobre un tema en particular. Y ese tema, el tema escogido para este año, yo creo que es de particular importancia para República Dominicana. Y lo digo porque República Dominicana está asumiendo un riesgo importante. ¿Cuál es ese riesgo? República Dominicana está comprometiendo la sostenibilidad de su modelo de desarrollo por una falta de atención a un tema muy sencillo. Y es el tema de la dinámica poblacional. Y ahí entra lo que tú decías, Homero, del bono demográfico. ¿Qué sucede? Si nosotros no vamos 50 años atrás, veremos que las mujeres dominicanas tenían dos o tres hijos más en promedio de lo que tienen ahora. Entonces, la tasa de fecundidad ha bajado significativamente por la conciencia que se ha creado sobre las implicaciones que tiene para una familia tener tantos hijos y para los propios hijos. Pero también por un mayor acceso a métodos de planificación familiar. Pero en conclusión, como resultado de eso, tenemos menos niños y niñas naciendo. Lo cual no es muy bueno. Bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus consecuencias. Como todo en la vida. Ahora, hay otro fenómeno que ocurre al otro extremo de la pirámide poblacional. Y es con la población de adultos mayores. ¿Qué pasa? Nosotros como dominicanos y dominicanas estamos viviendo más años. Entonces, ¿qué pasa? Están naciendo menos niños y niñas, que luego se convierten en adolescentes y jóvenes y entes productivos de nuestra economía. Menos tenemos. Tenemos un ejército laboral más pequeño, si se quiere poner de esa forma. Y por otro lado, tenemos una masa más grande de personas adultas mayores que hay que mantener. Así es. Que necesitan pensiones, que necesitan salud, que necesitan más servicios sociales. Entonces, tenemos menos gente entrando a la economía para producir y más del otro lado dependiendo. Podríamos decirlo, aunque se oiga, durando. Tenemos más gente durando. Durando más. En espera. Sí, 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 exactamente. Que claro, los queremos con nosotros mucho tiempo. Claro, claro. Y tienen mucho que aportar a la sociedad. En diferentes países del mundo, este aumento de la esperanza de vida se ve como algo positivo. Y eso nos lleva a cuestionar la política de control poblacional como un acto de conciencia. Yo vengo de una familia súper numerosa y mi experiencia personal indica que no necesariamente una familia numerosa es traumática. Si no, puede ser todo lo contrario. Claro. Un escenario de apoyo, de felicidad, de excelente y de desarrollo. Viendo ese problema, ¿no tendríamos que dar un giro y dejar de preocuparnos tanto por la cantidad de hijos? Sí. Porque hay personas que pueden hacerse cargo de una cantidad superior. Fíjate, el Fondo de Población no se refiere a control de la natalidad. Se refiere a planificación familiar. Correcto. Entonces, no es que toma posición de que debe una mujer, una familia debe tener tantos hijos, menos o más. Eso no es lo que plantea el Fondo de Población. Lo que plantea el Fondo de Población es que cada familia tenga el derecho y los medios para decidir cuándo y cuántos hijos tener. O sea, que sea una decisión. Que sea una decisión, que tenga acceso a métodos de planificación familiar. Sí, que no sea una improvisación. O forzado, como muchas veces ocurre. Sí, la verdad. Con la desigualdad de género que hay, muchas veces esto ocurre. Entonces, pero como país tenemos que tomar en cuenta si hay menos o más niños naciendo y si hay más personas viviendo más años. Porque eso tiene implicaciones para el desarrollo y para la sostenibilidad de nuestro modelo. Nosotros tuvimos una reunión hace poco con una AFP importante, una administradora de fondos de pensiones. Y yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque tienen más gente proyectada para demandar pensiones y menos gente contribuyendo. Y menos gente para cotizar. A su fondo cotizar. Mira, y el ejemplo tenemos los países nórdicos. O sea, nosotros vamos hacia ahí. Pero hay naciones que ya han llegado ahí. Y que no es que temen el futuro. Es que su presente es de ausencia de mano de obra. Por eso abren tanto los espacios para becas y demás. Porque quieren personas jóvenes. Y están pagando hasta mil euros para que usted se embarace y tenga un muchacho. Así es. Y por eso se dice que el acoger estos refugiados que salen de Siria y otros países. Es un mecanismo. No es un asunto tan caritativo. Es un asunto también de conveniencia para esos países. Porque muchos de los que salen son jóvenes. Los adultos mayores no se van a embarcar en una yola. O sea, son los jóvenes. Entonces, ¿qué estamos planteando ante ese escenario, ante ese riesgo que tiene la República Dominicana? Es, nosotros estamos ante un momento importante en el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque acabamos de asumir una agenda de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y esa agenda va a durar hasta el 2030. Da la casualidad que en República Dominicana la Estrategia Nacional de Desarrollo también tiene un horizonte de tiempo del 2030. Entonces, nosotros tenemos estos 15 años, bueno, ya 14 años, para trabajar y aprovechar ese bono demográfico que tú mencionabas. Y que eso eleve el nivel de desarrollo de nuestro país. Que hemos perdido los 16 años restantes, vamos a decir. Bueno. Porque la estrategia de 2030, pero ya faltan 14, perdimos 16. Sí, sí, es así. Sí, es así. Hay que decirse para que se asuste. Es así. Y lo que, y esta ventana de oportunidad no va a volver, Homero, no va a volver. No, no va a volver. O sea, ya esta tendencia de la reducción de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida está aquí para quedarse. Noruega llegó hace 20, 30 años y nosotros vamos hacia allá, como tú decías. Entonces, este es el momento para aprovecharlo. Y lo que el documento este año, el Estado de la Población Mundial está planteando es que nosotros nos enfoquemos en las niñas de 10 años. ¿Por qué solo las niñas? ¿Por qué? ¿Por qué las niñas? ¿Por qué de 10 años? ¿Por qué las niñas y por qué de 10 años? Lo primero es que 10 años es una edad decisiva en la vida de una mujer, si se quiere, ¿no? En ese momento se abre una cantidad de oportunidades, pero también se abre una cantidad de desafíos, ¿no? Y si nosotros atendemos, aprovechamos esas oportunidades y enfrentamos esos desafíos en estos 15 años, cuando esas niñas tengan 25 años, van a ser un ejército que va a llevar adelante la República Dominicana. Estamos hablando de alrededor de 103 mil niñas que hoy tienen 10 años en la República Dominicana. Me gusta ese enfoque, sí, milimétrico. Según el Estado, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son algunos de los retos que enfrentan? Nosotros hablamos de África y de algunos países islámicos, donde se da el matrimonio forzado o las uniones impropias, ¿no? Eso está ocurriendo en la República Dominicana. Lamentablemente. Eso está ocurriendo aquí. Pensamos que eso es un fenómeno de otro continente. Nosotros tenemos aquí, en nuestro paisito, más del 10% de las niñas se casan antes de los 15 años. Es decir, de 100 niñas, 10 se casan antes de los 15 años. Y 40 se casan antes de los 18, o se unen, ¿no? En una unión impropia. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene. El tema de la violencia basada en género que sufren. Una de cada tres sufre violencia. Nosotros hicimos un estudio en las escuelas del país y encontramos que el 18% de las niñas de 15 a 17 años dijeron que un adulto le hizo una propuesta inapropiada. ¿Qué porcentaje? El 36% y el 18% fue tocado inapropiadamente. Entonces, están expuestas a un fenómeno de violencia. El tema de acceso a medios económicos. Muchas veces trabajan antes de los 18 años. Pero no, o es un trabajo no remunerado, el cuido familiar, por ejemplo, de los adultos mayores en la casa, o los niños. Pero a veces trabajan fuera y no siempre manejan los ingresos que preparan. El tema de embarazo en adolescentes. República Dominicana tiene una tasa de embarazo que es el doble de la mundial. Dos veces. Y nosotros estamos 24 puntos por encima de Haití. ¿Verdad? Que muchas veces nos duele cuando nos comparan con Haití. Porque la República Dominicana es mejor que Haití. O sea, eso es lo que está subyacente. Pero en alguna cosa no. Pero tenemos 24 puntos por encima, a pesar de las diferencias en los niveles de desarrollo. Que parece extrañísimo. Porque el nivel de promiscuidad por la baja calidad de infraestructura de la vida cotidiana haitiana debería generar una situación más grave que la República Dominicana. O sea, que alguna anomalía tenemos nosotros. Bueno, nosotros estamos como número 5 en la región. Y el promedio de la región es más alto que el promedio del mundo. En América Latina tenemos más embarazos. Pero ciertamente es un fenómeno estudiar. Nosotros no entendemos por qué Haití tiene 24 puntos, pero tenemos por lo menos 5 años viendo esos fenómenos. Y son estadísticas levantadas con estándares internacionales. O sea, que nadie puede ponerla en cuestión. Es difícil de cuestionarla. Pero lo que estamos entonces planteando es que República Dominicana en estos próximos años, de aquí al 2030, tomando su Estrategia Nacional de Desarrollo, tomando sus ODS, diga, tome estas niñas de 10 años, como nosotros tomamos los prospectos de béisbol, lo metemos en un lugar donde tienen una alimentación 1A, un programa de ejercicio, no pueden lesionarse, lo tratamos como si fueran un activo importante. Pero nosotros tenemos, y lo invertimos todos los años, es así. Sí, sí, hasta que maduran. Entonces, nosotros estamos diciendo, hay 103 mil niñas aquí en nuestro país. Y nuestro futuro, la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, depende de la inversión, de que tratemos esas 103 mil niñas como si fueran prospectos de béisbol. Que lo son, son prospectos para la vida. Claro, y para nosotros. A un estadio mucho más amplio. Y para ti, para mí, Homero, para ti, para mí, Lorena. ¿Por qué? Porque no es solamente por ella, es que el desarrollo del país depende de ella. Nuestro bienestar a futuro depende de ella. Ahora, ¿por qué las niñas? Tú preguntabas, y no los niños. Yo casi lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Primero, definitivamente hay un rezago en el desarrollo de los hombres y las mujeres, en algunos aspectos. Por ejemplo, el empleo. La tasa de desempleo de los jóvenes es el doble de la nacional, pero de las mujeres jóvenes es el triple. Es el triple. O sea, hay un rezago. Con los temas de violencia, bueno, hay un rezago importante. Pero hay un tema que es también estratégico en la inversión que hagamos en las niñas. Y es que las madres, las niñas, van a ser las primeras educadoras de la próxima generación. Entonces, si queremos romper con el ciclo de pobreza, con el ciclo de analfabetismo, con el ciclo de subdesarrollo, tenemos que invertir en las niñas para que ellas eduquen una generación más adelante que también nos ayude a ser más próspero como país. Entonces, las niñas son prioritarias. A mí me gusta decir que si una familia tiene los medios para mandar a la escuela, tiene un niño y una niña, y nada más tiene los medios para mandar a una, la que debe mandar, priorizar, es a la niña, es a la niña, por el impacto que eso tiene. Y muchas veces se hace lo contrario, ¿no? Al hombre, porque el hombre que va a salir a trabajar, el productor, el que va a mantener la familia y demás. Entonces, hay que priorizar con él. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Nuestro futuro depende de las niñas que cumplen esta edad decisiva, los 10 años. Vamos a invertir, vamos a invertir, vamos a tratarla como si fueran prospectos de béisbol. Me gusta la metáfora, ¿eh? Porque así debe ser. Debe ser así. Y una pregunta, la pregunta del millón. ¿Tienen el diagnóstico correcto? ¿Tienen ustedes un recetario adecuado? ¿Tienen una estrategia? Ahora vamos a la implementación, porque corresponde a nuestro sector público y también al privado participar en ello. ¿Cómo ha reaccionado el sector público con respecto a estos planteamientos? Que si yo fuese, por ejemplo, funcionario de un área que tenga que ver con eso y me traen algo así, yo lo vería como una bendición, porque esto está casi hecho. Lo que hay es qué, presupuestarlo y ejecutarlo. ¿Qué respuesta han tenido? Nosotros lanzamos el Estado con la presencia de la ministra de la Mujer, la nueva ministra, Jané Camilo, que ha mostrado una intención muy firme de apoyar los temas de igualdad de género y los temas que trabaja el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y esperamos que ese compromiso se traduzca en acciones concretas e inversiones concretas del Ministerio de la Mujer y del gobierno de manera general. Lamentablemente, hasta el momento no ha sido el caso. Si miramos, por ejemplo, lo que hace la Procuraduría General de la República en materia de enfrentar el fenómeno de la violencia basada en género. Señores, la Procuraduría General Adjunta de la Mujer es una especie de cenicienta dentro de la Procuraduría. No tiene casi personal. La magistrada Rosana Reyes hace maravillas de tripas corazones, como dicen. Pero la verdad es que la Procuraduría está invirtiendo más en prisiones que en proteger a nuestras niñas. O sea, todos, todas, hemos visto en un barrio... Invertir más en el castigo que en la prevención de las posibles anomalías. No tiene sentido. Está interesante. Todos hemos visto en barrios, en comunidades rurales, en plena zona urbana, un hombre que le lleva 10... De hecho, nosotros estamos... El 26% de las niñas que están activas sexualmente están teniendo relaciones con un hombre que le lleva 10 años o más. Y vemos casos de niñas de 13, 14 años con hombres de 60. Eso ha salido en la prensa con complicaciones que han salido embarazadas. Y que el hombre se desaparece ahora y que estaba haciendo... Bueno, todo eso, esa impunidad que hay... Sí, porque no hay condenas al respecto. Sí, sí. Yo siempre lo he dicho. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro programa de persecución de la violencia basada en género. Y, por supuesto, la prevención. O sea, eso se cae de la mata. Nosotros también tenemos que mejorar en la implementación de nuestro plan de prevención de embarazos adolescentes. Nosotros hicimos un estudio en el 2013. El país gasta 2.100 millones de pesos anuales solamente en salud, atendiendo a los embarazos adolescentes. ¿Sabe cuánto costaría la prevención? 70 millones de pesos. Entonces, estamos gastando 33 veces más. El país podría... O sea, estamos haciendo un mal negocio. Sí, es un mal negocio. Digo, somos malísimos administrando. Sí, estaríamos ahorrándonos 2.000 millones de pesos con ese plan de prevención. Aparte de que eso impactaría a la economía porque van a ser muchachas que van a poder ser productivas. Y devolverían mucho más. O sea, que estaríamos invirtiendo mucho menos y recuperando muchísimo más. De eso hablamos de bonos. Cuando decimos bonos demográficos, cuando hablamos de bonos de género, hicimos un cálculo con la CEPAL. De que en República Dominicana, si nosotros le diéramos oportunidades a esta juventud, a estas niñas, el PIB del país aumentaría en 18.000 millones de pesos. Y eso es sin contar muchísimas otras cosas. Si no gastamos lo que gastamos en salud, son 2.000 millones de pesos más. Ahí nada más estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Yo creo que hasta la comunicación, por eso me encanta la forma en la que la plantean en positivo. Porque hasta la comunicación para la prevención que utilizamos muchas veces es errada. Porque solamente decimos, no salgas embarazada. Pero no le explicamos la ventaja cuando una adolescente puede vivir su proceso y entonces puede entrar a la universidad, puede tener un estudio. ¿Cómo le cambia la vida? Ese enfoque no lo hacemos. Y ahí es cuando nosotros llevamos el mensaje correcto. Decirle que no, ¿por qué? Sí. Y darle un acompañamiento. Nosotros hemos trabajado en años pasados con lo que llamamos multiplicadores. Y estos multiplicadores que son dos o tres años mayores que las adolescentes y que ya han pasado por muchas de las situaciones de la vida que ya están pasando ahora. Pero hay un acompañamiento sistemático y alguien con quien se pueden relacionar y alguien que realmente le va a dar un verdadero apoyo. Eso tiene un impacto. Tú vas a una charla sobre embarazo en adolescente y que usa el método de... Y ya te fuiste. Te pasa por aquí. Eso no... Es el día a día. Tú tienes que tener un acompañamiento. No, y falta la empatía. Que te lo da un igual. O sea, una persona dice, ya pasó por eso y me transfiere experiencias realmente que yo puedo... Que sea tu decisión. Porque la mayoría de jóvenes que salen embarazadas lamentablemente no es por su decisión. No, no. Entonces que entiendan eso, que una mujer sale embarazada cuando quiere salir embarazada. Entonces, invertir en ese plan de prevención, eso incluye la educación sexual. Y hay un elemento. Convencerla de que el mecanismo del embarazo no es una herramienta de ascenso social asegurada. Es todo lo contrario. Porque lo piensas. Es una condena a la pobreza. Sí, claro que sí. Pero eso también es por la falta de oportunidad. Por la falta de oportunidad. Porque si tú no tienes otra opción, si tú no ves que vas a obtener un empleo porque el desempleo en mujeres jóvenes es el triple del promedio nacional, pues entonces tengo que buscar otra avenida. Obviamente que no es la correcta, pero es una señal también de una desesperación. De la desesperación. De una falta de nosotros como sociedad darle las oportunidades a estas niñas. Mira, hay un par de temas también que van en ese recetario que tú mencionabas, Homero. El tema de la educación integral sobre la sexualidad. Nosotros hicimos un estudio en el 2012. 7% de la población estudiantil estaba recibiendo educación sobre la sexualidad. Y eso no significa promover que inicie relaciones sexuales como muchas veces se interpreta. No, correcto. Es al contrario. Sí. Mientras más educación sexual hay. Y más madura, mucho mejor eso. Menos es la tasa de embarazo, ¿eh? Claro. Eso es así, eso está comprobado. Hicimos un estudio adicional en el 2015 y vimos que había subido de 7 a un 32%, es decir, 25 puntos porcentuales. Vamos bien. Ahora, todavía hay 7 de 10 adolescentes o estudiantes en edad escolar que no están recibiendo educación sexual. Sí, hay una brecha muy grande. Y nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que continúe ampliando este programa con el nuevo ministro. Esto es importante. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes estén teniendo relaciones sexuales. Podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad es que el 50% antes de tener 18 años ya está activo de las niñas. Entonces, hay que educarlos y hasta impactará esa cifra también. Exacto. Y el 75% de los chicos ya están antes de los 18 años activos. Entonces, querrámoslos o no. Es una realidad. Es una realidad que tenemos que darle herramientas para prevenir. A partir de ella para mejorarlo. Exacto. Una serie de cosas. Y mira, hay otro tema que quizás uno lo vea como que no está relacionado, pero leyendo este documento me llamó la atención. Y es el asunto de las estancias infantiles y el cuidado de los adultos mayores, una infraestructura para el cuidado de los adultos mayores. Y uno dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con el desarrollo de niñas de 10 años? ¿Qué tiene que ver el cuido de adultos mayores y estancias infantiles? El tema es que estas niñas cuando cumplen 10 años, que ya la comienzan a ver como que pueden tener relaciones sexuales o que pueden unirse en una unión impropia, pero que pueden hacer una serie de cosas en el hogar, unos quehacen en el hogar. Y parte de eso que hacer es cuidar a los más chiquitos, pero también cuidar al abuelo, al abuelo, a los adultos mayores. Es correcto. Entonces, el hecho de que la sociedad no tenga estancias infantiles para que esa madre se pueda ir a trabajar y dejar a los niños, o que haya un adulto mayor que no tenga un lugar de día para que puedan dejarlo también allá, al igual que un niño, entonces, ¿a quién le toca el cuidado? A esa niña. ¿A quién estamos afectando? El desarrollo de esa niña. ¿A quién estamos afectando? El desarrollo tuyo, tuyo y mío. Claro. Porque de ellas depende el futuro. Mira, yo no lo había pensado así. Entonces, seguir ampliando esa infraestructura de cuidado de niños y niñas y de adultos mayores, se traduce, aunque no lo parezca, en un mayor desarrollo, libera a la familia. Claro, lo lamentable es que en estancias vemos cómo hay una reproducción lenta, pero sin embargo, en el caso de adultos mayores. Estamos empezando ahora, pininos. El CONAPE está haciendo algunos esfuerzos. Sí, está dando pininos. Hay buena voluntad, pero falta más apoyo. Falta mucho. Es que para comenzar el presupuesto que le dan. Ínfimo, 200 y pico millones. Y el tema también de VIH, la causa número uno de muertes en el mundo de adolescentes es el VIH, que no lo crean. No lo sabía eso. Y nosotros tenemos aquí en Dominicana una tasa de infección de VIH en jóvenes, en mujeres jóvenes, de 20 a 24 años, que es ocho veces mayor a la tasa de la que tienen de 15 a 19. Repito, de 20 a 24 tienen una tasa de infección de VIH, que es ocho veces mayor a la de 15 a 19. Cuando se intensifican las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la época de la niña y de la adolescencia, antes que lleguen a los 18, darle las herramientas para prevenir una infección de transmisión sexual? Y el embarazo, lo que hemos visto también, es que en el año en que comienza a ser fuerte, es a los 17. O sea, la tasa sube drásticamente a los 17. Entonces, si nosotros trabajamos con las niñas de 10, con el tema de VIH, con el tema de embarazo, entonces, cuando lleguen al momento donde ya están más expuestas al riesgo, van a tener más herramientas para prevenirlo. Y nosotros como sociedad nos vamos a beneficiar de eso. Definitivamente. Claro. Esta es la línea de comunicación que tienen ahora, que me gusta. Tú no tapa eso. Bueno, esto está chulísimo, señor. Yo quería poner esta fundita aquí, no sé si se ve bien. Sí, sí, tranquilo. Pero es una campaña que tenemos, que se llama Tú no tapa eso. ¿Y para qué tú no estás? Tú no estás para embarazo a un adolescente. Tú no estás para estar cambiando pañales todavía. Tú no estás para estarte levantando de noche a atender muchachos. Tú estás para estudiar, tú estás para divertirte, tú estás para prepararte para el futuro. Tú no estás para un embarazo a un adolescente. Y esto es una campaña que desarrollaron jóvenes de escuelas publicitarias, de universidades. Y que ha tenido una escogida, miren, hay como 33 instituciones. Está clarísimo. Ustedes las han escuchado. Aquí yo le traje su t-shirt y su gorra y su cosa. No, no, yo te lo he preguntado. Eso está ahí para que ustedes se sumen a la campaña, ¿eh? No, para yo aprenderme todo eso. Y esto viene ahora con una aplicación móvil para el celular, donde el adolescente, el adolescente puede hacerse pregunta ellos mismos ahí. Y tiene la respuesta. Le da vergüenza hablar contigo con otro viejo de qué es esto y qué es aquello sobre la sexualidad. Pues entre la aplicación. La aplicación, ¿cómo se llama? Se llama, tú no estás para eso también. Igual. Todavía no está. Casi, casi, casi bien. Vamos a esperar a Jeremy. Eso va a ser palo. Vamos a esperar a Jeremy. Claro, porque los jóvenes hay que hablar en su idioma. ¿Y cuál es el idioma? Las redes, las aplicaciones, la tecnología. La respuesta es la pregunta. Primero la respondieron unos gurús, unos psicólogos, y uno qué sé yo qué. Y después se la dimos a unos muchachones. Dije, mira, agarren esto y pónganle un idioma que lo entiendan sus pares. Entonces, y nos aliamos con una compañía de Alemania que lo está haciendo por su compromiso social. Eso es maravilloso. Maravilloso. Esta campaña, eso no está para eso. Síganle en Facebook, síganle en Twitter. O sea, eso va en grande. Muy chévere. Pues Jeremy, muchísimas gracias. Yo tengo hijas, no de 10, pero 13 y 12. No, estoy aquí. Tengo información, herramienta ahí. Homero, no te preocupes, Jeremy te lo va a dar. Que tienes dos horas suplicando porque te lo interesa. No te preocupes que él te lo va a dar. Él es de ustedes. Tengo que enseñarle a mi niña y mirando el libro. Él sabe que las informaciones son importantes para próximas entrevistas. Sorprendernos con algún aprendizaje nuevo. A mí no me contiene, a mí no se estudiaba. Pues Jeremy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el compromiso con estos temas. Pasa buen día. Y seguimos aquí en Pie de Lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!